Yama Rastamar, this is Blue Coast in the Gauss again, Caribbean style, para mi gente de Latinoamérica, Costa, Azul, el imperio de la cumbia, fúllalo, fúllalo, fúllalo. Conozco los amigos, que son inseparables, se llaman culialas, ya las chicas vuelven locas, mueve bien la cintura, bailando con culialas, levanten todas las manos, bailando con culialas, en mi canción del sabor, bailando con culialas, las chicas se vuelven locas, bailando con culialas, en el Caribe lo gozan, bailando con culialas, bailando con costa azul. Gozando con culialas. Muévelo, 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 muévelo. Y con la cintura mami, con la cintura negra, ey. Culialas, 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 culialas. Guli Alan Guli Alan Repícame el timbal ¡Huépelo! 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 ¡Dale Mari! ¡Dale Mari! ¡Y a Guli Alan lo vieron! ¡Hasta la bicheta! Saltan, ríen y sudan cuando suena la guitarra Se están hasta la bicheta, los dos bailan Guli Alan Mueveme la cintura Bailando con Guli Alan Levante en todas las manos Bailando con Guli Alan En mi casa es de sabor Bailando con Guli Alan Las chicas se vuelven locas Bailando con Guli Alan En el Caribe lo gozan Bailando con Guli Alan Bailando con Guli Alan Bailando con Costa Azul ¡Siempre a Guli Alan! Y a Guli Alan lo vieron por México, El Salvador, Colombia y por toda Latinoamérica ¡Ey! La Guli Alan Suena mi guitarra mágica ¡Y este pa' que se la prendas! ¡Muevelo! 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 ¡Eh! Cosa Azul, el imperio de la cumbia